Esto me recuerda a un chiste Verás, hay dos sujetos encerrados en un asilo para lunáticos Y una noche deciden que no les gusta estar allí Y deciden escapar Así que se suben al techo y cuando cruzan un espacio estrecho Ven todos los techos de la ciudad que nos llevarían a la libertad Ahora el primer sujeto cruza saltando sin problemas Pero su amigo no puede, él tiene caerse Así que el primero tuvo un idea y dijo Ey, toma esta linterna, te ayudará a ver la brecha entre los edificios Y así podrás caminar por la viga y unirte a mí Y según tu sujeto le dice ¿Acaso crees que estoy loco? La pagarás cuando vaya a mitad de camino